Ha pasado aproximadamente dos meses desde que públicamente se denunció el caso de abuso sexual por parte del sacerdote encargado de la parroquia en Xuchil, Durango, en contra de una menor de edad. Hasta el momento no ha pasado absolutamente nada, pero en caso de que llegue a ser detenido, lamentablemente la sanción que recibirá será mínima. Lo más probable es que ni siquiera pise la cárcel. No, en realidad yo he estado muy cerca, no nada más con este tema, sino con otro previo también que sucedió en la colonia San Carlos, en el fraccionamiento San Carlos. Y resulta que con el nuevo sistema de justicia penal administrativa, ahora los tocamientos en este caso no los consideran delito grave. Yo no soy abogada, sin embargo, igual que como tu auditorio puede estar consternada, molesta, el caso es que los tocamientos no se están considerando. Yo creo que sí debería de haber algunos ajustes, porque no nada más es el tema de tocamientos o de abuso en un menor. Si no existiera violación, entonces no es grave y se deja en libertad. Sin embargo, lo único que se puede hacer en estos casos es un método que le llaman de órdenes de restricción, que se puede emitir para que la persona no se vuelva a acercar a la víctima, en este caso un niño o una niña. Entonces, bajo el actual esquema legal, ¿al sacerdote no se le va a acercar nada? Sí, me parece que si lo sancionan, no sé, económicamente hablando, con la restricción en la jerarquía, no sé qué medidas tomen, o tratamiento psicológico también, porque no nada más es la circunstancia de la víctima, sino del por qué hacen esas cosas. El por qué no lo quiero ni preguntar, porque me molesta mucho. Esto fue lo señalado en una entrevista por parte de la directora del Instituto Estatal de la Mujer, en donde reconoció que lamentablemente las actuales reformas que se registraron en materia penal implica que delitos como abusos sexuales no sean tipificados como delitos graves, salvo única y exclusivamente que se concrete la violación, caso que finalmente no se dio en el expediente de Suchil. Con imagen de Samuel Soto, informó para Tiempo y Espacio, Luis Ángel Rodríguez.